hola chicas como están hoy no había grabado en todo el día pero bueno hoy es jueves primero de febrero y aquí estamos mi papá yo y mi marido bueno mi papá mi marido y yo y la niña estaba dormida hasta ahorita se despertó pero pues bueno y estamos ahí con unas miller deliciosas pero bueno me está poniendo aquí la llave para arreglar por lo pronto el problema de la fuga no se va a arreglar pero pues más o menos ahí va a quedar una solución para que no se esté tirando el agua toda la casa así que pues bueno para saludar y unas palabras chicas aquí lo menos pero para las que la dejan le dejan buenos comentarios a mi papá les quiere decir unas buenas palabras hay cosas que se les ofrezca trabajos de plomería loseta pintura y varios buenos días hoy es viernes 2 de febrero y por cierto y no ando tan peor ando cambiada bueno cambiada porque no sé si les he contado por aquí pero estoy haciendo ejercicio estoy haciendo ejercicio en las mañanas estoy haciendo ahorita media hora de 25 minutos media hora si mucho porque pues no hacía nada así que pues voy empezando y estoy combinando las rutinas ahí de youtube en cuanto me trine un poquito más con esto y mi agarre condición pretendo hacer un vídeo no se preocupen ya saben que yo todo lo documento buenos días como están hoy espero poder grabar todo el día y por acá elena está desayunando ya vean está desayunando huevito con jamón y un pan francés con un poquito de miel y está desayunando ya con su vasito yo también voy a desayunar así que ahorita las veo hola hola cómo están hoy es martesito 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 6 de febrero y como ven yo no estoy maquillada jueganos hoy cuando cansada porque hice ejercicio y ando así como que bien jodidita pero ya saben ya les dije que les voy a compartir la menos ojeras les voy a compartir la rutina y aquí no vamos a ahorita ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita las veo porque tengo que limpiar rapidito y todo, porque tengo que limpiar. Chicas, pues ya no les había grabado porque hice dos cortes y ahorita vamos a ir por comida. Al fin vamos a comer de la calle, no habíamos comido de la calle, para que no me digan que me lo paso comiendo de la calle. Habíamos comido pura comida de casa, así que pues vamos a comprar a ver qué. Y bueno, ¿qué creen que vamos a comprar? No sabemos ni nosotros, pero según yo carne asada. Así que yo quería hamburguesas, pero pues es más gasto. Así que bueno, pues vamos para allá. Venimos por los pañales de esta niña y ahí están los juguetes entretenidos. Ahora venimos a Calimax, hemos estado viniendo a Calimax últimamente. Agarra uno nada más. No, uno chiquito. Ese, tráetelo, vente. 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 Ese no lo llevamos. Entonces, vamos, vamos. Entramos por los pañales. La etapa cinco. Chico Elastico. Esos son los que la llevamos. Chicas, pues ni uno ni otro y lo que terminamos pidiendo es comprando, fue pizza. así que compramos esta pizza nueva de Little Caesars, que es donde siempre compramos la pizza y compramos esta que teníamos muchas ganas de pedir desde el otro día me das un plato, me estoy quemando así que puedes a comer por allá Michelle ya tiene su pedazo de pizza, no sé dónde lo dejó pero ya está comiendo hola, estoy haciendo la cena, van a ser las 9 y estoy haciendo chorizo con huevo y este, hoy fue el día de la comida cero, saludable, cero pero bueno, creo que por lo general no es tan malo porque pues así comemos los mexicanos a lo mejor los demás nos ven así como que ay qué onda no pero los mexicanos somos así de que huevo, chorizo, todo eso, chile, entonces pues yo intento darle comida saludable a mi hija pero pues de vez en cuando y ahorita si ella no quiere huevo con chorizo ok, si ella no quiere huevo con chorizo le voy a dar sopita sopita que tengo de ayer, entonces pues aquí está la comida y pues ya como han visto mucho de eso vamos a voy a hacer la cena y ahorita ya ya las veo, sí por cierto, este chorizo es el que uso es el Chimex y la verdad que está bueno, está rico ya estaba grabando nada más que Elena le quito aquí ya le servimos la primera parte de la cena que es ya le servimos la primera parte de la cena que es esta sopita y vamos por lo demás a ver si le gusta el chorizo bueno, por lo pronto no ha probado el chorizo pero pues igual aquí la vamos a dejar para que ella ella decida y ella coma si quiera y si no, pues no pasa nada parece que no, parece que no quiere y pues a cenar yo también ya voy a cenar ni les dije pero mi esposo está trabajando de madrugada así que pues nos toca cenar solitas ni modo nunca ni de